Hola, estamos en el Four Seasons para la Serenata por México con Alejandro Fernández, con Don Julio, porque de verdad, qué más bonito que me quito el sombrero por México. Acompáñanos. Un saludo para el mundo de Regina, gracias por acompañarnos en esta increíble experiencia de Don Julio. Me quito el sombrero, estamos felices y muy orgullosos de este movimiento. Entonces, gracias por acompañarnos, mundo de Regina. Un beso enorme. Le mando un saludo al mundo de Regina. Hola, mi tal, soy Horacio Pancheri y le mando muchos besos a toda la gente del mundo de Regina. Muchas gracias. Los quiero mucho, gracias por estar por aquí. Hola, mis amigos del mundo de Regina. Tenemos invitadas de loco en la casa. Aquí andamos, en espera. Hola, mis amigos del mundo de Regina. Hola, mis amigos del mundo de Regina. Hola, mis amigos del mundo de Regina. ¡Gracias!